Es así, digo, este año con una pequeña modificación, ya que no estuvo presente el minuto salvaje, que es donde se tenía un minuto para juntar juguete, este año se lo llamó regalos a tu medida y era en relación a la estatura del niño. Por eso el escribano lo midió. Es correcto, se lo mide porque la regla era un centímetro, un segundo. En este caso Mauricio midió 1 metro 31, o sea que tuvo 131 segundos, 2 minutos 11 segundos para agarrar todos los juguetes que podía. Mucho más provechoso que de la forma que se hacía anteriormente. Sin duda, digo, sin duda. Más del doble del tiempo de lo que se hacía normalmente. Normalmente, ¿qué cantidad, qué monto de dinero aproximadamente sacan los chicos? Digo, debe andar en... Es un premio importante. Sí, en estos años anteriores aboscilaban entre los 8, 9 mil pesos, hasta 13, 14, 15, dependiendo de lo que pudieran agarrarse. Muy bien, ¿y ahora qué se nos viene? Bueno, ahora ya arrancamos mañana, lunes, con el Espacio Bebé, donde se va a encontrar un sinfín de artículos para los bebés, de pañales, ropa, juguetes. Y bueno, después ya esperando lo que es el mes de la perfumería, que arranca con todo en septiembre. ¿Tata siempre se las ingenia para estar presentando cosas novedosas? Todos los meses tienen alguna promoción especial, ¿no? Sí, estamos tratando de innovar también y de mostrar algunas cosas diferentes. Estamos con el 3x2 en textiles, que llevando tres prendas paga dos. La de menor costo se la lleva de obsequio. También estamos con todos los viernes la feria de frutas y verduras, con un 20% de descuento. Y ahora, por último, se agregaron desde todos los jueves hasta domingo inclusive, con ofertas puntuales en carnicería, donde se ven rebajas muy importantes. La de la fruta y la verdura, por ejemplo, es sagrado que nosotros vengamos con mi gente los viernes, porque realmente se siente en el bolsillo esa rebaja del 20%, ¿no? Sí, sirve bastante. Lo mismo que la carnicería, digo, tenemos cortes puntuales, como pueden ser algún tipo de pulpa, llámese nalga, corazón de cuadril. Una puntual por semana que la rebaja oscila entre 60 y 70 pesos en el kilo.